Bueno, pues, ¿qué hacemos acá en este video? ¿Vamos a desactivar los comentarios o los vamos a dejar? ¿Qué opina David? Yo digo que los dejemos porque no nos gusta el chisme, pero eso nos entretiene. Queremos ver los comentarios ahí de las personas. ¿O qué dice usted, Beli? ¿Los dejamos o los quitamos? Porque se fue de pauta. Hay que los dejen todos modos uno. A mí me acostumbré a que me tratan mal. Ah, ¿ya se acostumbró? Sí. Bueno, díganos un comentario mal para ver si es cierto. Yo no he leído los comentarios. Ah, no, hay unos que dicen que me pongan a trabajar, que ya se aburrieron de verme. Pero digo yo, ¿por qué ellos me mandan a trabajar si no me están dando nada? Y las personas que sí me están ayudando no me están mandando a trabajar. ¿Ya se enojó? No, no, yo se lo estoy diciendo. No, Evelyn se enoja. Comenzando el video. No, sí, porque así dicen. Y hay otros donde dicen que la Blanca y yo estamos enojadas, pero no. Y otros donde dicen que yo me puse enojada porque le trajeron una bolsa de ropa a ella. Eso sí es cierto. Dios a todos nos da, a todos nos bendice. ¿Para qué me voy a enojar? Sí. Es una mentira. Por eso como yo le digo, déjenos ahí que sigan hablando. Yo ya me acostumbré. Bueno, algunas personas me dan duro a mí también. Pablo, ¿por qué es bien estricto en otro lado y por qué a la Evelyn no le dicen nada? ¿Por qué no la vas a no trabajar? Bueno, vaya a trabajar largo. A mí también. Una vez que la Evelyn me regaló un pan. Ah, le dijeron. Sí, me dijeron que lo estaba quitando, pero no, no se lo estaba quitando nada. Más bien, yo le dije a la Mari, Mari, yo se lo voy a pagar. Una vez que me iban diciendo el pan a Evelyn, Mari, ¿qué hago para solucionar un problema que tengo? ¿Qué problema le dijeron? Mira, puede que usted, cuando usted me hizo sueño que si le recibiera el pan a Evelyn, porque ella me estaba dando el pan. Yo no se lo iba a recibir, pero ella me dio. Entonces la Mari y todo. No, pero es bonito compartir. Es bonito compartir con las personas también. No, no, no me criticaron más, solo decían, enséñales a no estar sin ti. Enséñale a David y a Levia a respetar el pan. ¿Cómo? ¿Cómo? No. ¿Para mí no? No. Así es bien, entonces. Por eso es que David quería, quería pagarle el pan a... Sí, la Mari. 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 Ah, pues, sí, a mí como me dicen, ¿por qué Paula en unos lados, si él llama la atención a las personas y por qué a la webuena a la Evelyn y no le dice nada? Bueno, hoy sí le voy a decir algo. 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 Y si yo no le pregunto eso, van a volver a lo mismo de que porque yo me hago al lado de ella y que... Yo no estoy a favor de nadie, yo simplemente tratamos de hacer las entregas donde ustedes nos lo dicen, pero a veces no me meto tanto en la vida privada de ellos porque a veces uno se mete a problemas, ¿no? Algo. Pero en esta ocasión, las personas dicen y tienen una gran incógnita, una gran duda. Pues se la voy a hacer. Ya sé, Paula. Pregunta. ¿Ya sabe qué? Ya. ¿Cuál es? Pero... Si me adivina, le doy un regalo. Va, pues. Vamos a ver. Le había traído un comentario que me hicieron la pregunta que por qué no me voy a trabajar, acaso mi marido me está dando gas. Ese, ese. Y que quieren que yo lo diga. Bueno. Esa es. Esa es. Esa es. Ya, ya veo. Esa es. Mira los comentarios del principio hasta el final. Sí, bueno, las personas dicen, bueno, de qué... No, hay varios, pero esa es una de las que ya dijo, pero... De lo que ya dijo, ah. Pero a personas se hacen la pregunta, ¿realmente a Evelyn quién la mantiene? Porque no está trabajando y no creo que las ayudas que ustedes le lleven le alcance para sobrevivir. Y dije, buena pregunta. Porque lo que nosotros le llevamos, obvio, no alcanza, verdad. Sí. Entonces, y no está ni trabajando, entonces, o tendrá un hombre metido ahí en la casa viviendo con ella. Pues, esa es la pregunta que ellos dicen. No, pero la verdad es que no hay ningún hombre abajo. Bien, solo mi Josué. Que está en la casa. Que está en la casa. Pero de ahí, de lo poquito que el papá y el niño me dejaron, eso vamos comiendo. Ajá. Ahí está la vez. Claro, de una vez. Ajá. Pero ya no, nada de relación con él ya. Ajá. Yo le voy a dejar el gasto. Yo le voy a dejar el gasto. Le dice, vamos a comer un chuko allá. Un chuko. Saben de qué es eso. Ajá. Es un pan con salchicha. Ajá. Un chuko. Un pan con los chorizos, los garnices, todo eso. Ajá. Pero el chuko le dicen también a los besos. Ajá. Oiga. Le voy a invitar un chuko. Oiga. Pero mi chuko es chuko. Un chuko. Ajá. Un chuko. Denme un chuko, le voy a decir ahí la muchacha a su novio. Sí. Un chuko. Y dale una idea ahí. Y dale un beso ahí. Es privado. Ajá. Oiga. Esa la idea dice que ya revela el medio llamada y le da el teléfono. Y la llena de besos, dice. Sí. Eso no se muestra. Solo ella lo muestra ahí. No, porque no está aquí. Estuviera aquí si fuera diferente. Ajá. 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 Entonces ahí está la respuesta, ¿verdad? Lo que ustedes querían saber. Si el marido la está apoyando, el marido digo yo, su extra, le está pasando algo de gasto por los niños. Pues yo creo que tiene obligación de ayudarla porque son sus hijos. Cuántos son sus hijos? Cuatro. 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 Cuatro hermosos. Cuatro. Ayuda sin derecho. Con derecho. Sin derecho. Ah, poxa. Se libra la cosa. Se libra la cosa. Se libra la cosa. Se libra la cosa. Esa no se dice la cosa. Esa es obligación de él. Esa es obligación. Bueno, es obligación. Bueno, entonces ahí está aclarado eso. Ahora con Blanquita, ¿qué dicen de Blanquita? Vaya si no hay nada malo. Ah, bien, que se está enferma por no ir a trabajar. Así dice. No, es poco. No, es poco. Ay, sí, porque Blanquita no trae. Yo no sé si lo trae. No, pues también aclárenle que sí están trabajando porque sí están trabajando. Se pasa que ya había descansado. Ya había trabajado un año ahí y tanto desvelo. Entendé. A mí me gusta trabajar. No es que sea huevona. Me gusta trabajar. Lo que pasa es que como tanto desvelo allá de noche, entonces él dijo que no trabajara unos días, pero ahorita sí ya volvía. Comenzó a trabajar otra vez. ¿Está trabajando? ¿Desde cualquier? ¿Desde cualquier? ¿Desde cualquier? ¿Desde cualquier? ¿Pero no todo el día? No, solo en la mañana. No hay tempranita y regresa. Ah, bueno. Está bueno. ¿Algo van ahí? ¿Para el yumbo? No. Y esta hermana, gracias a Dios, ya fui a hacerme los exámenes y salí que está ahí. ¿Ya se les normalizó? Sí. ¿Qué buena noticia? Sí. Solo que tiene que cuidarse, eso sí. Claro. Porque si le dijeron, bueno, ya está bien todo, pues venga el primer yumbo. Va a recaer otra vez. Ya no tomé yumbo. Ya no tomé yumbo. Bueno, pues ahí estamos claros. Ahora bien. Hijo, espérate un poco. Gracias. Baja castigo. Mira que ya le pone los ojos al teléfono. Ahí está. ¿No tenés sueño? No. Vamos a poner a hacer mezcla con don Samuel. Ahí vamos a estar. De ver a don Samuel, me va a rebañar. Bueno, este. Les cuento que. Ay, gracias. Muy amable. Mira nada, viste. Vino la comida. Todavía hay pan. Es de veras voy a hacer algo. Hasta lo que iba a hacer se me olvidó. Voy a hacer algo. Muy bien. Voy a apagar el pan. Le 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 voy a apagar el pan. No, es cierto. Yo se lo vi. Es cierto, doña Eri. O sea que te dolió ese comentario? No, no, no. No me dolió. Pero es cierto, es cierto de que. Ya no lo voy a apagar el pan. Me voy a apagar el pan. Ya no voy, lo voy a apagar yo. Ya no voy. Me traía para mi amor, pero me voy a apagar. Ahí no alcanza. Faltarían siete que sales. Y voy a dar las llaves de la moto de ahí. Salgo peña. No hombre, David. Ahora si David lo criticaron, como a veces también en África. No, no, no. Es cierto de que fue una falta de respeto de mi parte, verdad? ¿Pero por qué? ¿Vos agarraste el pan sin que ella te lo diera? No, yo sé. Eso lo dije. Qué rico huele. Te voy a explicar qué dijo. Ay, doña Ebrel, yo desde que lo vi allá donde lo compramos. Ay, qué rico, se miraba, dijo él. Ay, como que codiciaste. Eso. Como que codicié y ella dijo, ah, pobrecito ese chuchito. Pero eso fue aquí o allá? Sí, ya estando aquí cuando estaba entregando. Por eso le digo que es, yo codicié. Ah, fueron, ah, ya, 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 ya. De los panecidos que trajimos esa vez? Ajá. Ah, eso, miren. Ustedes saben que no, no, no me vamos a apuntar ni nada. No se me entiende. Codicié, descié. Y ustedes deben de lo que hizo es, ah, pues agarre uno. Agarre uno, la vi y agarre uno, la vi. Igual yo con pena estaba. ¿Ahí está la pila ahí? Eh, patojos si quieren, como. Sé que los patojos, verdad, son patojos. Son patojos si les gusta andar comiendo. Oye que está un misa venir. Sí. Vamos a la llave, vamos a la llave. Vamos a la llave, vamos a la llave. Vamos a la llave. Entonces, desayunemos, ya que nos... Muchas gracias, no sé quién de todas van. A la blanca o a él, no sé. Muchas gracias. Y si se quieren... ¡Ey, ey, ey! Ahorita la van a bajar la llave. Trae la sienda y que están allá. No vamos a... ¿Tenés hambre? Se te nota en la vista. Es que hoy salimos muy temprano que ni tiempo nos dio de... Solo cafecito con leche. De mi hija. Pero gracias a Dios. Bueno, nos vemos ahí en el próximo video. Vamos a desayunar. Gracias ahí que nos están... Nos están dando el desayuno y... Y pues por favor no nos critiquen. Nos regalan, va. Yo en un tiempo dije yo y lo dije aquí, ya no les voy a recibir comida. Pero otras personas me terminaron aconsejando y otras me regañaron. ¿Por qué no comes si le están ofreciendo? No desprecies. Pobre las muchachas, las hace sentir mal porque ellas de buena gana les dan. Y si usted no recibe... Y pues dije yo, es verdad. Así que de aquí en adelante, pues muy poquito me dieron. Nos vemos en los próximos videos. Nos vemos.